Y hoy estamos entregando más material y más herramientas para que el equipo de protección civil tenga todos los elementos necesarios y más en esta temporada de lluvias. Sepan que pueden estar tranquilos porque estamos preparados, estamos listos para poder enfrentar las distintas contingencias que se presenten en esta temporada de lluvias. Lo más importante para nosotros es cuidar la vida y la integridad de todas las familias queretanas. Esa es la ciudad que queremos. Más información en ladehoy.com.mx ¡Gracias!